Contento, por fin tiene ventaja el equipo. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. ¡Qué buen pase ha metido! ¡Esa toque! ¡Muevan la pelota! ¡Qué lindo que se ve desde acá arriba! Estaba bien para meter el centro, pero cae en el arquero. Clarito ha quedado, hay falta. Tiro libre. ¡Se asoman y la ve Clara! ¡Quieren abrir esa defensa! ¡Qué buen juego de tuque y tuque! ¡Bien para el guardameta que aleja la amenaza! Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar esa pelota. Y ese gol que asegura el resultado, el banco no está nada feliz. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. ¡Atento que se viene la contra! ¡Jobel Jeans! ¡Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero! ¡Claro! ¡Si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside! ¡Se dieron! ¡Por ahí se escape! ¡Puede ser! ¡Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina! El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Ojalá que el césped aguante, Mario, porque la lluvia no ha parado y tampoco se va a detener durante el partido. Será seguramente factor importante a tomar en cuenta. Te digo una cosa, Fernando, ¿eh? El que sepa nadar, gana este partido. ¡Ahí se viene y si se anima, no clava! ¡Es buena esa pelota! ¡Mamita, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Y vemos el comienzo de un centro perfecto. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerquita el árbol.